Así es, muchísimas gracias y muy buenos días compañeros de TV Revista Dominical. Efectivamente a esta hora de la mañana nos ubicamos en el Boulevard Fuerzas Armadas ya para llegar al Instituto Central Vicente Cáceres. Aquí se ha registrado un accidente de tránsito tipo despiste según versiones por personas que venían transitando por este sector. Han manifestado que quien venía al volante de este vehículo turismo color gris es una fémina. Venía en exceso de velocidad e impactó contra este árbol de ficus que podemos observar en imágenes resultando ella ilesa. Pero ya han llegado personal del cuerpo de bomberos quienes la han atendido pero solamente le dieron atención prehospitalaria. El vehículo quedó finalmente volcado y las personas también ayudaron para darle vuelta a mi amigo. Muy buenos días, usted nos manifestaba de que ella venía en exceso de velocidad. No venía en exceso de tanto, fue que la muchacha se durmió, pero yo vengo atrás de ella y cuando yo miro que la mujer se pasa de un carril a otro, entonces yo me paro porque yo voy deprisa para San Pedro. Tuve que pararme para auxiliar a la pobre muchacha. Ella nos manifestó usted de que pegó en ese árbol de ficus y quedó con las llantas hacia arriba. Quedó de lado, de lado, quedó volcada así, quedó de canto el carro. La muchacha no podía salir y cuando le dimos vuelta al carro, entonces sacamos a la muchacha y estaba todo pringado de sangre el carro. La puerta del lado derecho del pasajero está pringada porque por ahí quería salirse de la chava, pues no sabía que estaba dada vuelta. La puerta del lado del conductor no se podía abrir, pues tuvimos que darle vuelta al carro con otros caballeros que se pararon de otros vehículos y la auxiliamos a la muchacha. Gracias a Dios no le pasó nada, solo tiene un golpe en la cara. Creo que fue el labio que se le reventó a la muchacha. Y como ahora la sangre también es tan alarmante, pero no venía ella. No, pues no, se mira normal, va. Ahí solo ella y Dios sabe lo que le pasó. Bueno, muchísimas gracias, mi amigo. Le agradecemos mucho que tenga un feliz viaje y también a tener mucho cuidado y también bastante precaución. Ya es el segundo accidente automovilístico que se registra a esta hora de la mañana. Podemos observar que este vehículo turismo, pues la parte de enfrente ha quedado prácticamente completamente destruida. De igual forma, sus dos llantas delanteras también se le han reventado nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a mi compañero Alejandro Aguilar. Retornamos nuevamente con ustedes, compañeros. Buenos días.